No me sofoques cumbiambera Si la cumbia yo te quiero saborear Cumbiamera, no me deja descansar Cumbiamera si, mi camiseta suda Cumbiamera, no me deja descansar Cumbiamera si, mi camiseta suda Darío, Becar, el sabor de cumbia En Argentina Ya yo me siento entusiasmado Con mi cumbiambera me voy por la madrugada La flauta de millo va llorando Mientras los tambores van marcando su compás Ahora toman los gaiteros su traguito de ron blanco Todas las parejas se preparan pa' bailar Cumbiamera Cumbiamera si, mi camiseta suda Cumbiamera, no me deja descansar Cumbiamera si, mi camiseta suda 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 Cumbiamera si, mi camiseta suda